Fue con nuestras cámaras, ahí estuvo Ardo, nuestro cronista, tratando de hablar con algunos de los profesionales encargados de la obra, con los vecinos, a ver qué opinan de esto. Le aclaro que el derrumbe de esta obra, de esto que va a haber usted, ha provocado un olor en el barrio de esa zona. Hay un olor a cloaca desde hace semanas, que los que tienen los negocios allí, por ahí ingresan y salen decenas, decenas, centenares, les diría, de niños y niñas que van y vienen de la escuela. Bueno, veamos el material. Seguimos acá en vivo para Urbana TV, esta vez estamos recorriendo la manzana, ¿sabéis? Las distintas obras que hay acá en el barrio, puntualmente la de esta manzana, porque muchísimos vecinos nos han llamado pidiéndonos, por favor, que vengamos a averiguar por qué están tardando tanto en terminarse todas estas obras que hay acá. La obra del viaducto para el agua del barrio, para que todos tengan una buena salida de agua. ¿Cuánto hace más o menos que se está haciendo esta obra? Ya casi un año. A estimativo, ¿cuánto más tendría de tiempo la obra? Y un par de meses más, cinco meses, seis meses más, hasta el definitivo de la obra. Allá en el principio, a la punta, la obra terminal, hace como dos años. Y después empiezan a romper parte por parte. Lo dejan todo roto y van a la otra cuadra todo roto. Y ahí terminan en una semana, vuelven a romper al otro lado. Ya nos tiene podrido. Vivimos en agua, en barro, y con los tractores ni qué decir. Te tira la tierra en tu vereda, en tu puerta, y dice que no nos quejemos que es para mejoría, pero lo dejan ahí por semana. Acá no puede entrar la ambulancia, no puede pasar nadie. Suponete yo tengo epilepsia, tengo presión alta. Y no se puede, no se puede caminar, no puedes pasar todo barro, todo tierra. Está todo roto por todos lados, por todos lados. Ojalá que la mejora sea buena, pero no sé exactamente cuál es el plan de ellos. Están haciendo toda la parte de la calle, pero no se puede pasar, viste, de un lado, de un lado. Están todas las despensas. Estaba una parte terminada y después la volvieron a romper todo de vuelta. Están haciendo cañerías para abajo, todo, pero se inunda todo a veces. Es terrible. Yo allá en mi barrio vivo tierra, barro, tractores, camiones, caños de aquí para allá, no se puede caminar. Voces de los vecinos. Ahí fuimos un ratito con la Cámara, el obrero, el trabajador ahí que dice, no, bueno, llevamos un año y nos quedan un par de meses, cinco, cuatro, cinco meses. Un trabajador, nada, eso es lo que sigue las indicaciones de los profesionales y los datos que le dan. Nada que decir de los laburantes, como siempre. Pero, curioso, ¿no? Una obra que estaba terminada. O sea, ese agujero que ustedes vieron, es una obra que estaba terminada. Estaba terminado el pavimento, estaba terminada la carpeta. Una capa de hormigón, pero ¿de cuánto, Gustavo? Sí, bueno, Milciades acá, lamentablemente, nos asusta la falta de profesionalismo de esta secretaría, del control, de la empresa, de la contratista. Encima, es increíble, porque la gente se da cuenta, lo mismo que yo estoy diciendo acá. Vimos un pavimento terminado, lo rompieron. Yo estuve la semana pasada mirándola, vi cuando se rompió el caño cloacal, que la máquina lo rompió, porque esto fue así, no se lo van a decir, se lo digo yo. La falta de poder trabajar el suelo. Saber y conocer la mecánica del suelo previamente, para eso se paga un ensayo de suelo. Pero perdóname, perdóname. Se ha gastado un montón de plata un ensayo de suelo, disculpame. Pero se hizo el ensayo de suelo, Gustavo. Y seguramente se tuvo que haber hecho, no sé, pero si no se auditó, no se sabe. Pero supongamos que cualquiera sabe, cualquier profesional técnico, un ingeniero, un profesional serio, sabe que no puede no hacer el suelo correspondiente. Es decir, muy bien apisonado, se pasan máquinas, toda una serie de cosas se pone tosca, que es la tierra dura, todo lo que haya que hacer para hacer finalmente el pavimento. Lo que hemos visto la semana pasada y esta semana, el pavimento cayéndose por debajo con una tela impermeable, un contrapiso que hicieron por debajo, sobre el terreno no totalmente apisonado, y se cayó ese segundo contrapiso o losa que estaba por encima y se empezó a huecar toda la tierra de abajo. ¿Qué es esto? A ver, ¿quién estuvo planificando esto? Pero no solo que se esté derrumbando toda la tierra, que se arrastró los caños. Los caños cloacales los vi rotos yo el otro día, por eso el olor que hay. ¿Quién planificó la obra de decir, la logística para dejar que pase, la ambulancia, el carro de bomberos, los bomberos, como el otro día, que no pudieron entrar en el incendio del fin de semana? ¿Me pueden explicar la burocracia del Estado? ¿Cómo pueden hacer eso tranquilamente? Y la gente no puede entender entonces que estas obras que son para la mejora del barrio signifiquen una mejora. Porque esto es lo peor. Que hacen cosas que no las cuentan, no las planifican, y después encima salen tres veces más caros, porque hay que romper tres veces más. Bueno, plata no le falta, muchachos. Plata no le falta. Gracias. Gracias.